Hola mis peques, ¿cómo están el día de hoy? Esta vez estoy súper emocionada porque voy a hacer un video que hace tiempo no hacía que son nada más y nada menos, que es los Inside the Dressing Room Hace mucho tiempo no hacía esto y si no sabes más o menos lo que significa o no habías visto ese tipo de videos te cuento que es básicamente yo voy a alguna tienda y me pruebo la ropa y voy grabando qué estilos, qué ropa hay por allá los precios, esas cuestiones que nos gustan, ¿no? Bueno, cuando hacía ese tipo de videos les gustaba a ustedes así que me he animado a hacerlos de nuevo y a traerlos de vuelta y en este videíto, como ya lo vieron en el título del video fui a H&M o H&M, como quieran decirlo, en el Jockey Plaza y me fui a probar unas cositas, todo lo que van a ver a continuación es Plus Size así que lo que sí debo decir que esta vez prometo, prometo que sea o sea, hice dos Inside the Dressing Room que ya van a ver el otro más adelante pero es de Forever 21 y debo decirles y disculparme porque no tomé los precios sí, sé que es algo garrafal, que normalmente siempre lo hacía antes pero la cuestión es que estaba súper apurada porque tenía que comprar unas cosas y irme inmediatamente, así que bueno, no tomé los precios prometo que va a ser la última vez, pero igual les puede dar ideas como que qué hay en la tienda, qué ropita más o menos hay por allá igual les hago como que tomas de la tienda en general y ya dentro, ropita Plus Size para mí lo que sí debo decirles es que estuvo, o es cuando yo fui, sales totales o sea, o sea, tartamudeo porque ofertas y promociones muy muy buenas que tienen que ir por favor, yo supongo que también en los demás H&M de Lima hay ofertas así que deben de pasarse de vez en cuando, lo único malo es que la persona que atendía me dijo que en la web o en el Facebook no siempre como que dicen las ofertas y sí, porque no había nada en el Facebook así que tienen que ir yendo ya la suerte de que hay algo está en oferta o algo no está en oferta esta vez tocó que un montón de cositas estaba en oferta pero no todo lo que he comprado estaba en promoción ahora sí, antes de comenzar y mostrarles las tomas que he hecho en H&M de Forever de el Jockey Plaza quiero decirles que tengo Facebook, ya tengo Facebook, me lo hice así que les voy a dejar el link en la casilla de información para que se den una vueldita por allá también tengo, bueno, otras redes sociales como un canal de vlogs, un canal de ASMR así que los invito a que se pasen por allá y voy a dejarles toda la información acá abajito ahora sí, ya basta, deshazala y vamos a comenzar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!